¡Aquí me va a todo el mandato! ¡Oh Dios! ¡Tileras! ¡Fenecí! Un TV, copa campana Y Miami, pequeña mala La limona, la rama sana Vamos a rumpearlo hasta por la mañana ¡Ay! Todo domingo tomando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela y La Pama ¡Ay! Tierra rica, Perú y Tijuana Ven conmigo, papi Porque no nadie va a parar ¡Ay! Pizza heavy in the club, chipboard in the club Rosa del merengueve, tú, tú, lo De lo que haces al bailar, la meta es gozar No te quedes esperando que la noche va a empezar Papi, vamos ya que tú te va a gustar Mira lo que creo que te va a encantar Tú y yo hablamos también Ye, ye, busco a conocer de cómo estás tú En caso de que quieran el amor del sabor No olvides o serías que copa lo mejor Para bailar, esto es ok Esto empezó que te siento en mi fe Y de J, B, A, B, N, B, N Y de J, B, A, B, M Y de J, B, A, B, M Y de J, B Y de J, B Pequeña Mala Ay! Y de J, B, A, B, M Vamos a reúnearlo Andá por la mañana Ay! Te lo pico Tomando mamahuana Gozando en Colombia, Venezuela y la Pajama Ay! Y de J, B, A, B, A, B, M Ven conmigo, mami, porque van a ver, van a ver. Por el caminito yo te llevaré, en el caminito te enamoraré. Por el caminito yo te llevaré, y en aquel banquito te enamoraré. No haré cosas malas, solo cosas bellas, veremos la luna también en las estrellas. Por el caminito, por el camino y yo te llevaré, y en el camino y yo te adorable, y en aquel banquito te enamoraré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!